Quisiera que tú me amaras, como el mar ama a la sola, como el oasis al agua, como el trigo a la amapola. Yo quiero que tú me ames, como Cupido a su arco, como el sueño ama Morfeo, como Baco ama Alvino. Si solo sabes mostrar un amor con desatino, es que tú no me mereces, ni compartes mi destino. ¡Gracias por ver el video! Yo quiero que tú me amas, como Cupido a su arco, como el sueño ama Morfeo, como Baco ama Alvino. Si solo sabes mostrar un amor con desatino, es que tú no me mereces, ni compartes mi destino. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!